Bueno, las recomendaciones serían que todo automovilista tengan en cuenta las precauciones para su seguridad, los automovilistas usar cinturón de seguridad, las luces bien prendidas, los motociclistas usar el casco, tomar la visualización en los carteles que están en la esquina que dice pare, dar la preferencia, porque con este frío que estamos teniendo tempranito hay neblina, poca visuabilidad, la capa asfáltica está mojada por su razón, entonces todo ocasiona un peligro. Entonces recomendamos a todo automovilista que estén atentos a las indicaciones de tránsito y como para su seguridad, usar todos los cinturones de seguridad, luces principalmente y por qué no decir registro de conductor y todas las documentaciones que debe tener un conductor. En estos casos, ya ser los elementos como el cinturón de seguridad y el casco, ustedes que tienen la experiencia del tránsito, ¿no?, ¿salvan vidas? Efectivamente, al usar esos, de cualquier manera, al ocurrir un accidente, siempre salvan, te salva la cabeza, un cinturón de seguridad te puede salvar también, salir por las parabrisas, entonces es importante que se tomen todas esas medidas necesarias los conductores y principalmente tomar la debida precaución en velocidad, principalmente en hora de la mañana cuando hay cerazón. ¿Se puede decir que últimamente, desde que empezó la época de frío, otoñal, de neblina, por la mañana se registran más accidentes que antes? Y bueno, ahora, en este momento, hoy, por ejemplo, estamos teniendo dos accidentes que ya tenemos que tener en cuenta que puede ser por causa de eso y la alta velocidad que protagonizan estos conductores sin tomar las debidas precauciones, entonces tenemos que tener también en cuenta que la encarnación está aumentando el tránsito automotor, por lo tanto, tenemos que estar en todo momento tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes. Y también instar a los ciudadanos a que se eduquen vialmente, por así decirlo, tener en cuenta los carteles, los carriles, cuáles corresponden a quién. Así mismo, así mismo, se presume que todos los conductores deben saber, pero es importante recalcar otra vez a tomar sus precauciones correspondientes. Gracias. Gracias. Gracias.